Hola, bienvenidos a todos y todas al espacio de conocimiento de lenguaje y pensamiento crítico, dirigido para ustedes jóvenes de bachillerato en ciencias y humanidades. Entonces, el día de hoy abordaremos la temática sobre la estructura de lo que es el texto, como ser narrativos, argumentativos, expositivos, descriptivos y dialogados. Soy el profesor Marvin Madrigales. Bueno, el día de hoy pretendemos lograr las siguientes expectativas de logro. En primer lugar, vamos a conocer la tipología textual y distinguir entre lo que es la tipología narrativa, descriptiva, el diálogo, como textos orales y escritos. Además, vamos a fortalecer el proceso de la comunicación mediante la lectura, comprensión, elaboración de textos y la escucha de distintas canciones. Ahora, es preciso abordar o preguntarnos, ¿qué es la tipología textual? Bueno, esta es la clasificación de los distintos textos, atendiendo las características propias de cada modalidad de los textos, como ser narrativos, descriptivo, expositivo, el instructivo y el argumentativo. Ahora, es preciso que reflexionemos. ¿Realmente sabemos identificar cada tipo de texto en función de la situación o del texto en sí? Bueno, en primer lugar, veamos, el texto narrativo, este depende exclusivamente de lo que es el narrador, puesto que este se desarrolla desde la perspectiva en contar o narrar un suceso para los procesos lingüísticos. Por lo tanto, este tipo de texto relata una sucesión de acontecimientos en la que prima sobre todo la narración. Además, este puede dar cabida a ciertos elementos como la descripción o el ensayo. Por lo que se trata de un texto heterogéneo que incluye otros elementos que no son propios de la narración. En segundo lugar, continuaremos hablando de lo que es el texto descriptivo. Bueno, este es aquel en el que se dice como es algo o alguien. La descripción puede ser objetiva y subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que lo podemos hacer desde los rasgos físicos que describen a una persona o un ser vivo o un objeto inanimado, o desde el aspecto moral. Este, por supuesto, solamente lo podríamos elaborar en las personas o seres vivos, es decir, cómo es, sus sentimientos, sus acciones. Ahora bien, es importante que a la hora de redactar este tipo de texto pensemos en el orden para presentar los rasgos y encontrar las expresiones correctas y adecuadas, puesto que una buena descripción ofrece claramente lo representado. Segundo, sigamos viendo la tipología textual. Ahora, vamos a hablar del instructivo. ¿A cuánto nos ha sucedido que hemos comprado un aparato tecnológico y lo primero que buscamos en la cajita es el manual de uso? Bueno, este es un ejemplo del instructivo, puesto que ahí se nos dan las instrucciones precisas de cómo utilizar el aparato de manera correcta. Bueno, este tipo de texto, como ser el instructivo, es una forma organizada en la que se nos orienta de forma precisa y clara para realizar cualquier actividad. Otro ejemplo puede ser un recetario, en donde encontramos los pasos y los materiales para hacer una comida concreta. O también otro ejemplo del instructivo puede ser las reglas para realizar un juego, ¿verdad? O también las reglas para sembrar un árbol. Este es la tipología de un texto instructivo. Por su parte, hablemos del texto expositivo. Este tiene la finalidad de explicar un determinado tema y transmitir unos conocimientos, es decir, tratan de informar y exponer, no de convencer o persuadir. El texto expositivo consta de tres partes. Introducción, cuerpo expositivo y la conclusión. Podríamos mencionar el ejemplo de este momento, su docente y ustedes como estudiantes, en donde vemos la importancia de la exposición, ¿sí? Y de un texto expositivo. Ahora bien, la finalidad de un texto argumentativo es convencer, además de que una determinada opinión es acertada. Lo distinguen elementos fundamentales como ser, en primer lugar, la opinión, es la declaración de un punto de vista personal propio que usted y yo podemos tener totalmente diferente. En segundo lugar, vamos a encontrar en un texto argumentativo lo que son los argumentos, que son las distintas razones o pruebas que el autor da del texto para sostener la tesis o el argumento que está planteando. Ahora, estos dos elementos son primordiales en un texto argumentativo. Se consideran textos argumentativos, por ejemplo, los editoriales, que es la opinión, ¿verdad?, de un escritor o del editor del periódico, o así sucesivamente. Tenemos también las cartas del director, los artículos, las columnas de opinión, que son el debate, los discursos, el anuncio publicitario, el ensayo, la crítica, la instancia y el foro, que son técnicas diferentes para poder escuchar los argumentos y fundamentar la tipología o el texto argumentativo. Ahora, veamos un poco más acerca de la lingüística en los diferentes textos que hemos explicado. Por ejemplo, en el texto narrativo siempre va a haber más predominio de los tiempos verbales que indican acción y de los adverbios que indican lugar y tiempo. Recordemos, el texto narrativo siempre va a predominar los tiempos verbales que van a indicar la acción y los adverbios de lugar y tiempo. Mientras que, para continuar explicando un poco sobre los textos descritivos, este va a explicar cómo es algo o alguien, por lo que se destaca el uso de los adverbios de lugar y los verbos estáticos. Luego, en el texto expositivo, vamos a tener que se explica algo sobre un tema y la estructura dominante es la del verbo como un predicado nominal o el verbo tener con objeto directo. Ahora, los textos argumentativos son a través de una serie de argumentos que se quiere demostrar algo y se va a utilizar el verbo ser como un predicado nominal. En lo que es el caso de los textos argumentativos, se utilizará lo que es a través de una serie de argumentos que se quiere demostrar algo. Se utiliza el verbo ser como un predicado nominal. Esto como un repaso, ¿verdad? Porque en el texto argumentativo, vamos a siempre tener que tener en cuenta el hecho de que queremos demostrar algo. Luego tenemos el texto instructivo, en donde el uso frecuente del imperativo con una enumeración, ya que indica cómo hacer algo mediante una serie de pasos. Aquí tenemos unos ejemplos de lo que son los textos. Por ejemplo, los textos instructivos, la receta, en donde vamos a encontrar el tiempo, los ingredientes y cómo lo vamos a preparar. Seguidamente tenemos el ejemplo de la tipología de los anuncios publicitarios, en donde podemos ver la función de cada uno de estos textos descriptivos e instructivos. Ahora, hagamos un breve repaso sobre la estructura de textos. Prestemos atención. Prestemos atención. Prestemos atención. Prestemos atención. Prestemos atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Algunos ejemplos más de lo que son los textos narrativos. Bueno, podríamos mencionar el cuento, la leyenda, el mito, la novela, la poesía épica, la crónica, una noticia, un reportaje o una biografía. Ahora bien, ¿por qué mencionar estos ejemplos de lo que son los textos narrativos? Bueno, un cuento, ya los hemos podido escuchar, como por ejemplo los cuentos infantiles y los diferentes tipos de cuentos que existen. En donde la característica principal de ella es la narración, como hemos podido aprender. En conclusión, podemos definir que todo texto está compuesto por diversos enunciados coherentes y ordenados que transmiten al lector un mensaje concreto en un contexto determinado que es relevante para la misma interpretación y comprensión. Además, en definitiva, podemos tener claro que la lectura de cualquier texto es importante para la comprensión, el análisis y la creación de nuevos textos. Además, contribuye a la expresión oral y escrita de cada lector y dependiendo del contexto se expresará de una manera u otra, pues evidentemente cuando se habla con un grupo de amigos o se escribe en una carta a un ser querido, se pronuncia de forma distinta que si se tratase de una exposición o de un artículo de opinión en un periódico. Por lo tanto, los textos orales y escritos varían en función de la situación y de sus funciones comunicativas. Por este motivo, se habla de tipologías textuales. Ahora bien, queremos dejar una pequeña actividad independiente de aprendizaje, en donde en primer lugar van a escuchar canciones que traten de temas transversales, como la prevención de la violencia. Aquí yo les traigo una canción, la canción que canten los niños de José Luis Perales, en donde van a realizar un pequeño texto argumentativo en su cuaderno, en donde se va a hacer un análisis en el cual van a reflejar sus opiniones propias sobre diversos temas y transmitir multitud de mensajes. Gracias por su atención, sigan aprendiendo desde casa, los animamos y felicitamos por ese buen desempeño demostrado hasta este momento. Hasta la próxima.